Juntos por la tierra Buscaremos un lugar El lugar donde ponemos nuestro hogar Ven, que debemos mejorar El mundo en que vamos a habitar Vamos, nuestra vida empieza aquí Y nos aguarda el porvenir Y nos aguarda el porvenir Y nos aguarda el porvenir Sombríos días de socavón Noches de tragedia Desesperanza y desilusión Se sienten en mi alma Bronce de mi raza el color Charango tengo por alma Sangre de mi padre el sol Mi madre la Pachamama Fuerte, fuerte mi canto indio Y con orgullo he de entonar El poncho que llevo puesto Ningún carajo lo ha de pisar Si de Bolivia me alejan Si de Bolivia me alejan Pachamama te prometo Que en las faldas de tus cerros Volverá, volverá este indio a cantar Altyazı M.K. Los nineros de Bolivia, todos trabajan Con su coca y su pegato, de los profundos protagonistas Hay minerito que vas a ser, siempre explotado has de vivir Destruyendo los pulmones, de los profundos cocavotes Destruyendo los pulmones, de los profundos Destruyendo los pulmones, de los profundos Que bonito me cantaba, ay, 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 la amorosa palomita Azullándome sus besos, fue cuando dijo te quiero En la jaula de mi pecho, ay, 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 donde cautiva se hallaba Al saberse bien amada, que bonito me cantaba Los halagos que me has hecho, que mal tirana has cumplido Un amor tan extremado, en nada se ha convertido Esa primerita Que bonito me cantaba, ay, 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 la amorosa palomita Ayudándome sus besos, fue cuando dijo te quiero En la jaula de mi pecho, ay, 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 donde cautiva se hallaba Al saberse bien amada, al saberse bien amada, que bonito me cantaba Los halagos que me has hecho, que mal tirana has cumplido Un amor tan extremado, en nada se ha convertido Un amor tan extremado, en nada se ha convertido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!